Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Gerardo Enciso, los tiempos cambian, veamos que nos espera con el maestro Última, escucha Enciso estuvo fenomenal Yeah Ah, ¿no es eso? ¿Está vosotros? Yo pensé que era eso, ¿eh? Ya no me alcanza, dice mi mamá Treinta años hace que hace de comer Se ven cansados los dos Y eso me duele aquí Yo amo canciones para sobrevivir No sé hacer otra cosa que cantar Tengo una banda de rock Y la verdad me va muy mal Y no tengo nada No tengo amor ni teco nada Me siento mal por las mañanas Oh Y no me tengo que rendir Ese quinto acorde no lo esperaba, ¿eh? Ah, mirá vos, ¿estás vosotros? Ella trabaja en la ODG Tan mal la tratan que no puede Bueno, mentira, sí, 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 sí Vamos haciendo el amor Y luego se nos cae Ya no me acuerdo cuando comenzó Este dolor que se hace nudo aquí Si de algo sirve mi amor Ya no se distingui Qué bien Esto es lo que otro corto es clavar el falsete Yo hago canciones para sobrevivir No sé hacer otra cosa que cantar Tengo una banda de rock Y la verdad me va muy mal Y es que no tengo nada No tengo amor ni tengo nada Soy un extraño hasta en mi casa Y no me tengo que rendir Sí, bien Ah, era en vivo esto, ¿eh? Ah, tremendo Para mí ella le da un plus más Al que guste la canción, ¿eh? Muy buena, muy buena realmente Solamente como vamos escuchando, ¿no? Su voz y guitarra Haciendo esta joyita musical Me gusta mucho Me gusta mucho Cómo emplea los falsetos definitivamente Me parece muy atractivo en armonía, ¿no? Cuatro acordes y un acorde ahí Tal vez un semitono Haciendo ese rasgueo rápido Y volver a la misma armonía, ¿no? Pero me gusta Me gusta muchísimo Al estilo vocal de él También un poco de Raspi Voice Y además que también es algo Atractivo sobre todo Pero realmente Un artista que se disfruta mucho Estar escuchando y conociendo más y más, ¿eh? Nada más que decir, gente Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse Darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chau, chau